En la categoría de Gran Empresa, las iniciativas premiadas en los cuartos premios corresponsables han sido de ADECO Iberia, Banesco Banco Universal, DKV Seguros, Edelnord, Telefónica, Unión de Cervecerías Peruanas Bacus & Johnston y Benevisión. Buenas tardes. Me dicen que tengo unos segundos para dedicarles por este premio, al que estamos muy agradecidos. Simplemente decirles que ADECO es una empresa que se dedica al mundo del empleo, al mundo del trabajo y, lógicamente, estamos muy sensibilizados con el drama nacional, que es el desempleo en este país, donde multitud de personas se acercan a nuestras oficinas todos los días buscando un puesto de trabajo. Vemos todos los días como hay cosas muy sencillas, pero a la vez muy importantes como saber elaborar un currículum o saber afrontar una entrevista al trabajo y un día decidimos, dentro de las múltiples iniciativas que en la empresa tenemos, salir a ayudar a las personas. Echamos el cierre y pusimos la presión a las 300 oficinas que tenemos en España y los 1.400 empleados de la empresa, desde el presidente hasta el último empleado de la compañía, salimos a las calles a trasladar este mensaje, intentar ayudar y orientar a las personas. La acogida ha sido muy buena hasta el punto de que el año que viene esta misma iniciativa la haremos a nivel internacional, en donde más de 33.000 empleados del grupo en 50 países haremos hacer lo mismo un día. Haremos el cierre y ayudaremos a las personas que están en búsqueda de trabajo a hacer algo tan sencillo como saber afrontar una entrevista, preparar un currículum o tener una primera oportunidad en el acceso a un puesto de trabajo. Algo que creo que hoy en día es muy necesario. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer a Fundación Corresponsable, que por cierto he de decir que me encanta el nombre, porque entiendo que la corresponsabilidad de justamente un trabajo, no solamente de unos pocos, sino que debe responsabilizarnos a todos. Vanezco Banco Universal, somos una organización presente en siete países. Tenemos dentro de nuestra filosofía un programa permanente, inclusive declarado en nuestra misión, de responsabilidad social corporativa. El programa de presupuesto participativo de Bello Monte es un programa que ha logrado favorecer a más de mil personas de la comunidad. Pero yo rescataría que lo más valioso del programa es haber logrado la participación de una comunidad que es la que decide de qué forma nosotros como organización participamos en esa comunidad. Entendemos el trabajo de responsabilidad social corporativa, como digo, desde nuestra misión, apostamos por trabajo de responsabilidad social corporativa en el entendido de que, así como se le exige a la sociedad buena ciudadanía, los ciudadanos corporativos estamos seguramente más exigidos de tener esa buena ciudadanía y por eso, insisto, trabajamos por una responsabilidad social corporativa que sea realmente sustentable. Nuestro compromiso ha sido extendido a todos los países donde tenemos presencia. Ahora, aquí en España, con Banco Echeverría, Grupo Banesco, nuestro compromiso naturalmente es ratificar ese compromiso de participación con nuestros grupos de interés, porque entendemos que es la mejor apuesta para el futuro y para responder a lo que al fin y al cabo somos y a lo que nos debemos, que es a nuestra comunidad. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, quería dar las gracias, lógicamente, a la Fundación Corresponsales por esta maravillosa iniciativa de esta entrega de premios. También, obviamente, en segundo lugar, dar las gracias a los miembros del jurado por otorgarnos este premio que, lógicamente, no ha sido nada fácil, dada la cantidad de magníficas propuestas y proyectos que se han presentado en esta edición. Quisiera, como no, compartir este premio con todos mis compañeros de DKV, sobre todo con Josep Santacaro, nuestro consejero, que, en cierta manera, es nuestra alma mater y es el que día a día nos está enseñando, con su ejemplo, todos los temas de responsabilidad social. También dar las gracias a Miguel García, a Silvia Bulló, a mi compañera Alicia Bobe, que está aquí, responsable del proyecto Medialia, y, como no, a todos los mediadores que este año han participado en nuestra acción, 600 mediadores, 600 mediadores de DKV Seguros, tanto agentes como corredores, que en esta edición del programa, en el 2013, han aportado su granito de arena. Bueno, hace 30 años, cuando empecé a trabajar en el sector asegurador, mi primer director comercial un día me dijo «Jordi, nosotros no vendemos seguros, nosotros ofrecemos soluciones a la sociedad a través del seguro». Ese mensaje me impactó, pero me impactó más cuando hace 15 años de que AWE empezó a trabajar la responsabilidad social, y más ha sido el impacto y más enriquecedor cuando hace cinco años empezamos a montar lo que era este gran proyecto que es Medialia. En estos momentos podemos decir que no solamente estamos ofreciendo soluciones a través del seguro, sino que, de una forma activa, lo que hacemos también es ayudar a nuestra sociedad. Ayer mismo, por ejemplo, se firmó en el Congreso de Diputados el primer pacto ético del seguro, donde 14 compañías y el Consejo General de Colegios de Mediadores hicieron dicha firma, donde, obviamente, DKV estaba incluida. Hemos participado activamente en este pacto ético, y uno de los apartados de este pacto es la responsabilidad social. Nosotros pensamos que este premio nos va a ayudar muchísimo para fomentar, divulgar la responsabilidad social a través de todos los colegios de mediadores de seguros, de todas las asociaciones de corredores, y conseguir entre todos lo que todos pensamos y queremos obtener en un futuro, un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación Corresponsable por este reconocimiento. Reconocimiento que no es para Endesa, es para nuestros colegas desde el Nord. Yo ayer hablaba con nuestro gerente general allí para comentarle que veníamos a recoger en su nombre el premio. Y no os podéis imaginar la ilusión que les hace a nuestros colegas de Perú, que desde España nos acordemos y le reconozcamos este premio. Este premio, premio que, bueno, yo creo que cumple con las expectativas de los objetivos que nos hemos marcado en Endesa, dos objetivos estratégicos como son trabajar la educación y trabajar el enraizamiento social. Yo creo que este proyecto cumple con ambos objetivos y que ha permitido que en una zona muy deprimida, como es el barrio de Ventanilla, en el norte de Lima, pues permitir que desde el año 2005 que estamos con esta iniciativa, pues más de 400 chavales hayan salido con la formación de electricistas y que hoy en día estén trabajando prácticamente la totalidad de ellos, si no en EndelNor, si en muchas empresas contratistas que trabajan para EndelNor. Una zona que creo que hay que conocerla porque de no existir iniciativas como esta, estos chavales no hubieran tenido ninguna alternativa. Este premio va por nuestros compañeros de allí, donde no solamente lo vieron desde el principio, sino además están todos tremendamente involucrados porque además son ellos los que se encargan de dar las clases y son los que patrocinan todo tipo de iniciativas. Muchas gracias de nuevo por este premio. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Fundación Corresponsables por este premio, a todo ese jurado que ha hecho esa labor tan increíble de poder analizar todas las candidaturas y que nos han otorgado este premio, a todos los ganadores y a todos los finalistas que estamos aquí esta noche. No puede estar la directora de Responsabilidad Social e Innovación Corporativa esta noche aquí con nosotros. Soy yo quien recoge el premio en su nombre y como coordinadora de mi inclusión. Y también, no solamente en nombre de Telefónica, sino en nombre de todos los partners que formamos parte de este proyecto, que cumple muy bien con el objetivo de este proyecto, porque estamos tanto partners de Europa, donde está Econet, la Universidad Politécnica de Valencia, o INE, nuestro partner en Italia, como también organizaciones que están en América Latina, como la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Futura en Colombia, o el Instituto Nokia de Tecnología de Brasil. Al final, las grandes empresas no solamente estamos para ofrecer productos y servicios, sino también podemos contribuir a mejorar la calidad de vida de aquellos países en los que estamos operando. Por eso, mi inclusión es el proyecto ideal, porque a través de las nuevas tecnologías y, más en concreto, a través de las aplicaciones móviles, queremos mejorar la calidad de vida de las personas que están en riesgo de exclusión, como son las personas con enfermedades crónicas o personas que tienen algún tipo de discapacidad o que viven en zonas aisladas o que tienen bajos recursos económicos. Y lo que esperamos a través de esta iniciativa es que las nuevas tecnologías, las aplicaciones móviles en especial, ayuden a hacer la vida más fácil, a acceder a la educación, a sistemas bancarios, a sistemas administrativos, a los que, por sus condiciones especiales, no pueden tener acceso. Y, bueno, pues este premio lo único que hace es reforzar más todavía el compromiso que tenemos de trabajar en este sentido. Así es que muchísimas gracias. Buenas noches. Agradecemos a los organizadores de este evento por promover y reconocer la responsabilidad socioambiental de las empresas e instituciones. El ecoparque es un modelo de gestión ambiental que nos permite brindar sostenibilidad y permite la replicabilidad a otras industrias. Transformamos nuestros subproductos del proceso cervecero para producir un abono que permite recuperar los suelos degradados, reforestando con especies emblemáticas de la Amazonía, especies de alto valor forestal, de alta captura de carbono que permiten mitigar nuestras emisiones. Por otro lado, con esta iniciativa innovadora hemos permitido convertir un riesgo de nuestra empresa en una oportunidad para generar beneficios ambientales y sociales a las comunidades. Finalmente, quiero decir en nombre de Bacus que estamos muy orgullosos del proyecto porque nos permite evidenciar el desarrollo sostenible y el compromiso que tenemos con el Perú. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a la Fundación Corresponsable que con el objetivo de promover la responsabilidad social está reconociendo iniciativas en esta área y se ha convertido en un referente en la comunicación responsable. Para nosotros es un honor recibir este premio hoy en nombre de Benevisión y de la organización Cisneros que tiene más de 80 años contribuyendo con la sociedad venezolana. Para todos nosotros es motivo de orgullo recibir este reconocimiento y en lo personal quiero agradecerlo. Quiero agradecerlo también en nombre de todo el equipo de trabajo, de los productores de la campaña liderados por Siddhartha Mata que me acompaña aquí hoy en nombre del talento del canal y de los directivos de la empresa especialmente en nombre de Adriana Cisneros la CEO de la organización. Hace ya más de tres años que decidimos desarrollar este proyecto comunicacional de alto impacto Somos lo que queremos el cual quisimos que reflejara los valores de nuestra empresa. Somos lo que queremos busca promover valores de convivencia positiva y también valores de superación personal y una de las metas principales es promover el cambio desde adentro y de ahí nace nuestro eslogan Nada cambia si tú no cambias. Gracias a todos los que hacen posible Somos lo que queremos y a la Fundación Corresponsables y al jurado nuevamente mil gracias.